Para Samuel, Jeffrey, Susie, and Carson. Página 118. Sam, Jeff, Susie, ¿cómo están? Gracias por las hermosas cartas y dibujos que me han enviado. Susie, te has vuelto muy buena escribiendo. Leyendo sus cartas, me he acordado de la carita que tenían cuando, en medio de la noche, me trajeron a escondidas un pedazo de pan al cobertizo. ¿Estaba tan bueno? Querido Sam, siempre hablo de ti con los chicos del hogar de Pony. Y les cuento cómo te comprometiste a ser un buen hermano mayor. Aquí hay niños sin padres, pero nadie consigue convertirse en un hermano mayor como se debe. Listo para proteger, como lo hiciste tú a sus hermanos y hermanas. Incluso, cuando Susie se enfermó de sarampión, has sido valiente, ayudante, y si debo ser sincera, has sido mucho más útil que tu nervioso padre. También recuerdo que a costa de renunciar a tu padre, nunca dejabas que Jeff y Susie se quedasen sin merienda. Los niños del hogar de Pony, sin embargo, cuando se trata de meriendas, se pelean por conseguir la galleta más grande. Según ellos, solo están siguiendo el ejemplo de su jefe, que sería yo. ¿Te das cuenta? Querido Jeff, siento si he partido antes de enseñarte los trucos para trepar árboles. Lo más importante que tienes que recordar es tener cuidado de no caer. ¿Entendido? También yo empecé así, practicando para escalar cada vez más rápido. Hasta el día de hoy, mi récord es de 3 minutos y 20 segundos en la escalada del gran árbol delante del hogar de Pony. Sigue invicto. Querida Susie, el hermoso retrato que me has enviado está expuesto ahora en la pared. La próxima vez, sin embargo, acuérdate de hacerme más bella. Sam, Jeff, o 6, echado a reír, vuestra candy.